Pues sí, señores, les sigo con lo de los, de las bandas haitianas, de los 400 mahuosos, una de las bandas que vi que la vi y se dice que eso es mentira, que aquí eso no anda mello, pero tengo ahí la denuncia de que tienen por lo menos, denunciaron que esos 400 mahuosos, la banda de Jimmy Chérez, el BBQ, tienen por lo menos cuatro camiones, cuatro camiones incautados, que se lo han quitado a choferes haitianos aquí en Santiago, ahí en la autopista Joaquín Balaguer, entonces no me digan que esas bandas no andan operando aquí, camioneros haitianos, quienes presuntamente fueron despojados de sus camiones por banda de los 400 mahuosos, la provincia de Santiago, piden a las autoridades dominicanas que den con el paradero de más de cuatro camiones que fueron quitados en medio de ataracos. Yusleth Marquis Pierre expresó este lunes que están preocupados por los demás compañeros de la Asociación de Camioneros Dominico Haitiana, ya que alegadamente han sido víctimas de ataracos y han recibido golpes a manos de esas bandas haitianas. Denunció que los haitianos con ayuda de dominicanos, miren lo grave de esto, se visten de policías, detienen vehículos en el trayecto de la Vega-Santiago, pero yo creo que era nada más la Joaquín Balaguer, mello. La Vega-Santiago, así como Navarrete, desde Navarrete hasta Laguna Salada, ese es el campo de acción de esa banda, de la Vega-Santiago, camión que va cargado en un horario que ellos pueden determinar o chequear, y desde Navarrete hasta Laguna Salada. Entonces no me diga nadie a mí, a mí, a este cerebro con un poco de materia gris que está funcionando perfectamente, que aquí las bandas no han penetrado, y que eso no existe aquí, y que son especulaciones. ¡Oh, oh! Vamos a ver, a su orden. Buenas. Buenas tardes, Angelita. Hola, mi amor, ¿y usted? Estamos aquí viviendo. Amén. Dígame, mi corazón. Estoy llamando porque tengo una gente en necesidad, y he de orientar a los jóvenes, porque yo tengo 84 años, y no quisiera que mis nietos, que están naciendo todavía, que se coloquen en la misma trayectoria que se han colocado a otros. Sí. Yo tengo un grupo de los marzanos dominicanos de hoy, los que están dirigiendo el Estado y los que han dirigido el Estado, y que para la gracia de Dios ha surgido un grupo de muchachos jóvenes preparados de todo el partido, y ese es el llamado que quiero hacer, de que la historia no teje hombre, el hombre teje su propia historia. Así es. Y cuando yo oigo a Binader decir, y decir al presidente de la Cámara del Diputado, que si esos diputados no votan por la decisión del presidente de la República, los que vienen al partido, se han perdonado, veo una dictadura en el medio. Ajá. Eso es lo que están diciendo. Porque esos muchachos no son propiedad ni de a Binader, ni son propiedad del partido. Son propiedad del pueblo que votan por ellos. Así es. Y le hago un llamado a todos esos jóvenes de los diferentes partidos, valga la redundancia, que hagan sentir a favor de su patria, que hagan sentir el corazón que llevan dentro, y que no se dejen manejar sus ideas, que no se dejen manejar su creencia, y que le puedan decir al mundo mañana y a su tierra primero, a su pueblo, yo cumplí con el precepto para los cuales tú me elegiste, porque no fue la Binader que votó por ellos, ni fue el partido que votó por ellos, fue el pueblo buscando para sacar de cuerda y cuajo a esos guasarapos que estaban ahí. Pero que, atiéndeme, es que se supone que hay libertad, o sea que usted es un congresista y son tres poderes del Estado, el Ejecutivo, que es el Presidente, el Legislativo, que son las cámaras, eso, de diputados y los legisladores, y el Judicial, y se supone que son independientes los tres. Pero él... Y es... Y cómo le viene a decir él, que es so pena que no aprueben. Parece que no se da cuenta que es un estadista, y que jugó por Dios y la patria, que él iba a cumplir la ley y él la iba a cumplir primero. Y que cuando se interrumpe la voluntad de un ciudadano, se le está aplicando dictadura. ¿Para que sepa? Dictadura. Ah, bien. Muchos jóvenes deben decir primero, como le dije yo a un patrón mío una vez. Digo, usted puede ser mi jefe, pero jamás soy su hijo. Amén. Yo voy a hacer aquí lo que yo entienda dentro de mi misión. De mi responsabilidad. Así mismo es. No lo que usted me quiere imponer. Amén. La puerta está ahí, y el jefe de usted, despacheme la hora que quiera. Así mismo. Gracias, mi amor. Bendiciones. Bendiciones. Malay, a los jóvenes que para adelante, que no echen para atrás, que desobedecen a todo el mundo para que compren su visión de ciudadano dominicano. Amén. Bueno, señor Iván Lorenzo, el ex senador de Elías Piña, torronó diciendo que los apagones actuales que se han intensificado y que vemos a un cerso Barrancini que nos está hablando a nosotros, que nos quedan seis meses de apagones, mellos, constante, dice que son una estrategia para pasar a Punta Catalina al sector privado. Yo le contesto ahora. Dice que podrían ser utilizados como pretexto para entonces pasar a Punta Catalina, un fideicomiso, y ya ustedes saben lo que pasa. Vamos a ver a Iván Lorenzo dando esas declaraciones de esas pretensiones funestas que podrían ser una estrategia para meter los apagones en un fideicomiso y que nos den ahí a los dominicanos. Vamos a verlo. La administración debe ser pideicomiso. Por eso yo llamo a la población a permanecer vigilante porque lo quieren despojar de un bien de la administración del partido de la liberación dominicana y del presidente de la vida lo logró para beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Fijaos muy bien, observemos que estas jornadas ilimitadas de tantas y apagones quieren justificar el trabajo de Punta Catalina al sector privado. En el acero. Pero sobre todo de Punta Catalina que estaba cosechado en el Senado de la República. En compañeros en el público. Que nosotros tenemos el temor que en dos apagones el gobierno ha programado a la sociedad dominicana obedece a una intención de pideicomisar y hablando de Punta Catalina. Así es que preparémonos porque un día de esto sale eso a relucir de que ah, que como hay tantos apagones y no hay recursos estamos colapsados vamos a pasar al sector privado a través de un pideicomiso a Punta Catalina que es el objetivo y nos van a dar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!